Pero quienes sí perdieron el TPS, el estatus de protección temporal en Estados Unidos, fueron los nicaragüenses a quienes se les canceló este beneficio. La comunidad nicaragüense en Estados Unidos ahora se debate entre marcharse a su tierra natal o quedarse en las sombras luego de esta derogación. Los nicaragüenses en Estados Unidos se mantienen preocupados por la vigencia del estatus de protección temporal cuya vigencia caduca en 2019. Febrero de 2018 sería el plazo para la última reinscripción de solicitud para beneficiados de esta comunidad por la medida de TPS. La reinscripción se dio a partir de diciembre 15 hasta el 13 de febrero del 2018. Son 60 días de tiempo para reinscribirse y se debe hacer en este tiempo, pero es solamente por un año. Nora Sándigo es una de las activistas en Florida a favor de los inmigrantes de Nicaragua. Nos dijo que algunos ciudadanos de esta nación centroamericana le han expresado su voluntad de permanecer en Estados Unidos de manera ilegal. Personas que nos dicen, bueno me iré porque no quiero estar con angustia de que me van a deportar en cualquier momento, pero la gran mayoría están dispuestos a quedarse y luchar por su estatus después de haber vivido tantos años acá, haber pagado impuestos. Por su parte, Roger Castaño, representante de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua en Miami, dijo que en febrero está prevista una serie de reuniones en Washington para abogar por una solución definitiva. Durante este tiempo vamos a trabajar y vamos a luchar en el Congreso, en el Senado, para que se dé una legislación que cubra a todas estas personas que han estado legales, que han estado trabajando, que han demostrado la conducta, que han aportado a la economía de este país, han hecho su vida, tienen hijos nacidos aquí. El destino de estos nicaragüenses está aún por decidirse. José Perralete, Voz de América, Miami.